Hola chicas, bienvenidas y bienvenidos aquí el videito del reto que me pusieron me pusieron a sudar, así es que a sudar vamos a empezar aquí ya está mi uña en mi manita de práctica que les platiqué que gracias a Dios ya tenía y pues la vamos a estrenar con este, nada más le limé y le puse un tip estileto y lo corté para hacerlo punta caffi y voy a usar el acrílico capuchino y acrílico blanco para hacer tercera dimensión y voy a pegar una que otra piedrita para hacer mi uñita, yo tengo aquí todo ya listo mi picaja, mi palito de cera, mi pincel, mi pincel número 8 con Lisky, número 8 este que adquirí ya saben donde, en la cajita de descripción la información y este que es un número 6 para tercera dimensión que también va a estar, que también está en la tiendita de Los Ángeles está muy bonito y pues vamos a empezar chicas a ver que me sale, a ver como me sale, a ver como me pongo así es que empecemos, aquí el tiempo, a ver si no se apaga el teléfono porque no tiene nada de pila pero aquí empecemos, como ven voy a tratar de agarrar una perla grande hoy perdón por el movimiento, voy a tratar de agarrar una perla lo más grande posible para cubrir toda la uña de mi modelo que tiene una uña bastante grande y este, y hoy es que no le puse primer yo creo que por eso no quiere agarrar este ahora me va a dar trabajo el acrílico si, siempre las cosas se tienen que pulir cuando uno más necesita que estén bien y ahora que cochinero estoy haciendo, ay dios mío, son los nervios ok, vamos otra vez, vamos a tratar de hacer una bonita aplicación de acrílico yo he mirado en estos retos que creo que no le liman no sé si así sea, que no se tenga que limar yo he mirado que no le liman y pues yo trataré de no limarle porque no quiero, quiero pasar, quiero hacer mi uñita en 10 minutos y yo creo que para poderlo lograr tengo que ay, creo que le quedó grande el chip a mi modelo yo creo que para poderlo lograr voy a tener que omitir el paso de limado a mí mi amiguita Dela me puso en este apuro y mi amiga Nancy así es que pues aquí estoy ya sufriendo de nervios por tratar de dejar bien esta uñita ay chicas, yo no sé si le voy a copiar a alguien su diseño yo la verdad este, no pensé en, yo traté de pensar en un diseño que no me fuera a llevar tanto así es que pues por ahí si le estoy copiando a alguien pues mil disculpas y luego se enojan ay, se está quedando sin pila ahí está bueno, mientras se secaba un poco el acrílico y ahora sí a comenzar la tercera dimensión voy a hacer una rosa muy, muy sencilla ay chicas, disculpen que me quede callada pero es que esto pone de nervios tengo que lograr el reto y quería pegar una más una que otra piedrita para que se mire bonito y completo mi diseño yo voy a nominar en este videíto así es que ya saben no sé si ya por ahí alguien las haya nominado a ellas pero yo las voy a nominar aquí en este videíto para que ellas también hagan su reto ay chicas, ahí les voy a hacer un Mickey Mouse porque esto nomás no me no sé qué le pasó no quiso trabajar conmigo ahora el acrílico aquí le voy a hacer una hojita y ahí espero que no me salga de enfoque no quiero espero que no me salga yo no sé por qué a mí también me querían ver en esto me querían ver con los nervios de punta ay no creo que no voy a alcanzar ay ya no le voy a hacer otra porque si no no alcanzo ahora voy a pegar las piedritas ay no más ahora que se dejen agarrar ay 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 estas piedritas son como blancas también bonitas a mí me encantan mucho son como ópalo blanco y acá voy a poner otras piedritas más uy que se dejen porque ay chicas yo le voy pegando el pegamento a cada piedrita que voy a poner porque seca muy rápido y luego no da oportunidad a que pegue piedritas ay 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 tengo que alcanzar cuando la quise mover no se quiso mover y ahora se cae ay 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 Ay, esa se coló Pero ahí la voy a dejar ya Porque ya no tengo tiempo Ok, ya pongo mi finish gel ¿Y cómo la voy a meter a la lámpara? Oh, my God Ay, 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 ay Tengo que alcanzar Tengo que alcanzar Ay, 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 ay Ok Pues a ver ¡No alcanza! Ay, ay, ay Ay, espérenme, espérenme Que la vanita está En la lámpara Lo bueno es que solo son 30 segundos Lo que es el tiempo de secado Chicas, todos los materiales que utilicé Este, ya saben Son de la tiendita de Los Ángeles Toda la información va a estar en La cajita de descripción para quien guste El acrílico que estoy utilizando Es el Cover Peach Y el acrílico blanco Con el monómero de C.V. Nails Y pues el gel de Gelixir Que me encanta Ya, terminado Ya salió Ay, aquí está Y le pongo Pausa Terminé Ay, sí alcancé, sí alcancé Bueno, un diseñito muy fácil Muy simple Pero este, alcancé Aquí como pueden ver Ya está el finish Este gel Seca En 30 segundos En lámpara LED Y deja un terminado Bien, bien bonito Como pueden ver Es este Que siempre les recomiendo Que me encanta Me encanta Y pues ya saben Con qué pego mis piedritas Y pues miren Así quedó mi diseño Espero que les guste Muchísimas gracias Por haberme retado Amiguitas Y pues aquí está el resultado Gracias a Dios Sí lo logré Y Como ya saben Invité a mi amiga Mary Love Isa Y Mary Nelf Así es que por si gustan Hacer su reto Chicas Ya saben Las dejo Se me cuidan pronto Las miro en otro videíto Adiós